Música Y si hacemos un miedo, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, hermano está, parece que no estás Te doy la besa Por favor, no te puedo ver jamás, hermano está, parece que no estás Y si hacemos un muñeco, no tienes que ser un muñeco Ya no te puedo ver jamás, hermano está, parece que no estás No te puedo ver jamás, hermano está, parece que no estás No te puedo ver jamás, hermano está, parece que no estás No te puedo ver jamás, hermano está, parece que no estás Y si hacemos un muñeco Y si hacemos un muñeco Y si hacemos un muñeco